¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Vegeta777! En el directo de Fortnite y en esta ocasión nos encontramos en un minijuego PvP en compañía de Lesossi, Jesús y Farga. ¡Vamoooos! Y antes de comenzar este minijuego y explicaros un poquito en qué consiste, porque atentos que va a haber nuevas normativas aprovecho para comentar que muchas gracias a todos aquellos que estéis usando el código aunque muchos de los comentarios que me han llegado es que os ha desaparecido el código Vegetta777 de la tienda, así que comprobad si todavía sigue el código y en caso de que así sea pasadme una capturita por Twitter y yo la pondré en el siguiente vídeo, ¿vale? Todos aquellos que estén usando mi código, pasadme la captura y lo iré poniendo en futuros vídeos que aparezcáis al principio como estos que os voy a poner a continuación. ¡Pu! 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 ¡Perfecto! Dicho todo esto, os vamos a explicar en qué consiste este minijuego digamos que tenemos que seleccionar uno de esos números y esta vez si adivinamos el color del arma que nos va a tocar podremos a su vez también coger otro de estos cofres legendarios y posteriormente nos enfrentaremos a un PvP ¿Estáis preparados? ¡Ppreparado! Pues venga, ¡Vamos para allá! ¡Suuuuuuu! Vamos a comenzar y como Fargan y yo somos unos caballeros os dejamos escover un número a vosotros primero. Atentos porque si el color lo acercaís podréis coger un cofre legendario, eehh, primero para seleccionar quién es. Pero, el número 17 y va a ser el color Gris Suerte Aunque he visto algo azul, no sé yo qué decirte Qué suerte, tío Vale Leshoshis, te toca Yo, pues el número 13 y el color azul Se viene 13 azul Vamos a echar un vistazo, Fargan Pero haga trampas Atento Vale, Fargan, el niño del 7 Gris, atento 7 gris, vale Oye, has cogido el legendario ya, Jesús No, no, todavía estoy esperando para el final Eh, gris, gris Vale, perfecto, yo 14 gris Yo he visto algo verde ahí Sí, sí, pero son estos, los escudos No te preocupes que no hago trampas Gris Vale, Fargan, tú y yo cogemos cofres legendarios Ah, por cierto, nos hemos comentado Que encima tenemos zombies Que los han puesto ahí en el creativo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vale, me ha salido el franco, tío ¿Estás en serio? ¿En serio te ha salido el franco? A mí me han tocado cosas muy malas Eh, a mí me ha tocado una pistola Uh, qué asco, eh, Fargan Que revienta esto Vale, eh, Fargan Nos vamos entonces Sí, vamos Vale, nosotros, eh, tenemos que hacer una cuenta atrás antes de empezar Vale, cuidado que hay muchos zombies Vamos Igual no llego, igual no llego, igual no llego Porque hay un muro invisible He llegado, he llegado, perfecto Eso sí, te tiro Vale, cuidado que viene, Fargan que vienen los zombies He llegado, a la casa, a la casa A la casa Fargan, que entran No puedo entrar, no puedo entrar Tienes unos porteros ahí Eh, entra por detrás Entra por detrás Vale, chicos Cuando queráis hacemos la cuenta atrás Todavía no vale dispararse, eh Vale, todavía no vale, eh Que me estoy tomando un escudito Eh, chicos, tenemos un problema Y es que ahora viene, ahora, Fargan Ahora, 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 entra La que me ha dado, la que me ha dado el zombie Yo no puedo entrar, Fargan Ahora, Fargan Intento entrar ¿Me dais la cuenta atrás o no? Sí, sí, la hecha, que nos ha costado entrar en la casa Ya está, vale, cuenta atrás Ya Vale Atentos, primera fase Eso, si me están viendo Se van a cagar Fargan, Fargan, Fargan ¿Me estás viendo, Fargan? Te veo No, que me caigo Ay, Dios, hay muchos zombies aquí, eh Mira, Fargan Buenísima, buenísima Buenísima ¡Asómate, guapo! Eso sí, eso sí Me paga que tengo que tirar Que tengo que cacao Vení, chicos ¿Eh? Fargan, que está aquí, que está aquí Pero, ¿qué hace? ¿Qué entra? ¿Muerto? ¿Pero, qué hace? ¿Cómo has entrado así, Jesús? Ha entrado en plan Pero, bueno, Jesús Detrás, detrás está, está el Eso sí aquí ¡Muerto! ¡Vámonos! Pero, escucha, qué mal jugador Esto, ¿no, chicos? Eso sí, eso sí Es que, escúchame Tenían ahí montada la barricada, ¿sabes? Eh, a ver Que no teníamos Escucha, Fargan Desde aquí encima Podemos aprovechar Para matar a los zombies Sí, eso sí Así hemos comi... Eh, Fargan, no me han quitado Ni uno de vida, eh Te lo digo A mí me han dado un poquito La verdad No te voy a engañar Es que, es que tú estabas justo enfrente de la puerta Ha sido también casualite Vale, eh, chicos Ahora Fargan y yo escogemos primero, ¿vale? Fargan, elige tú Vale Vale, yo, número 15, gris Vale, yo 12, 12, gris También voy a decir, fíjate Vale, a ver, vegeta Verde, verde Verde, verde ¿Qué mapa, vegeta? ¡Gris! ¿Y este mapa, para qué es? Abre el mapa ¡No me diga! ¡Qué chetada! ¡Qué suerte ha tenido, tío! ¿Pero por qué? ¿Dónde te sale? ¿Dónde te sale la flecha de la vegeta? Aquí, aquí Al 7 Va hacia el 7, parece Es el mapa del tesoro Es lo más chetado que hay ¿Cómo? Vete, coge, coge Vete, vete, vete Yo puedo coger... ¡Está aquí, está aquí, está aquí! Vale, pues pícale, pícale ¡Ostras! ¡Míralo! Pica, pica más, pica más Y eso te lo quedas todo ¡Qué chetada! Ya tocó un mapa Ya está instalable ¡Madre mía! ¡Ahora hablo! ¡Bueno! ¡Fargan! ¡Dime! Somos millonarios ¡Nos vamos a las Bahamas! Bueno, sí, es que tengo un lanzamisiles también Bueno ¿Pero qué dices? Y yo, y yo, mira ¿Pero qué dices eso, sí? Tengo todo de oro, todo de oro, Fargan ¿Es que tú te has visto su fuerte? Venga Vale, chicos, cuando lo queráis Voy al 20 Y me va a salir el color A ver, color Verde ¡Azul! ¡No! Si quieres que lo usemos ahora Lo usamos ahora ¡Qué lástima! ¿Pero qué hack? ¿Puedo usar un hack, Vegetta? ¡Unsalo, úsalo! Si quieres Vale Jesús Miradme bien El menos 3 dorado ¿Cómo? ¡Fíjame! Pero bueno, pero bueno ¿Qué están haciendo? Si es que son unos sucios ¡Qué rata! ¿Pero qué es eso? ¡Qué! Escúchame, escúchame Vale, ya está Fargan Para nivelarlo Ya está, ya está Venga, ya está Está nivelado Venga, ok Lo que yo sabía Equipate, equipate Vale, vale No, no, pero tú no le equipes a él Porque entonces yo le doy a Fargan cosas Claro, claro Eso no Vale, vale, vale No te puedo equipar Vale, nos vamos a la base Fargan a la casa de la derecha La derecha es la nuestra, eh La vuestra es la izquierda Vale, vale A los zombies solo Y exclusivamente Vale, vale Exacto Vale, cuando digáis Empezamos, eh, chicos Pues por mí Y por el exilio Porque estoy en el centro Ya Ya, vale A ver, os veo ¡Ululu! ¡Lesoy está medio muerto! ¡Muerto! ¡Me he matado! No sabía dónde estaban Lesoy, tú tranquilo Confía en mí ¡Lesoy sí! ¡Pero que ellos me han achetado! ¡Que me tira este asqueroso! ¿Dónde estás? ¿Jesús? ¿Dónde estás? ¡No! ¡Pero que se suicidó contra mí! ¡Qué! ¡Qué suicidado! ¡Pero cómo lo ha muerto! ¡Ya está! ¡Tranquilo, Fargan! Vegetta, te mato Tranquilo 2-0 Escucha La paliza está siendo importante ¿Quieres usar más hacks? Eh... ¡Lesos sí! ¡Más truquitos! ¡Le veas! ¡Esto no va a acabar así! ¡Me han servido de poco! ¡Volvemos a... 2-0 Es al mejor de tres No quiero decir nada Pero estáis a unar De perder y ser humillados Además Bueno, si es... Si es al mejor... Si es al mejor de tres, de hecho... Si es al mejor de tres, de hecho, ya han perdido Es al mejor de cinco Claro, llevamos dos Pues al mejor de tres Pues falta una, Fargan No, no A ver El mejor de tres Si ganas dos, Vegetta Diecinueve gris Ah, nos falta otra Tres Pero que... Diecinueve gris Vale Diecinueve gris ¡Ha tocado morao! ¡Ha tocado morao! ¡Ha tocado morao! ¡Vale! Vale, ha tocado morao Vale, ha tocado morao Vale, Fargan Le ha tomado una escopeta Diecinueve Dieciocho Diecio... ¡Mejor no! ¡No el ocho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué color? Eh... ¡Ocho gris! ¡Nueve verde! ¡Ocho gris! ¡Ocho gris! ¡Vámonos! Vale, Fargan no le ha salido No me ha salido ¡Vegeta, te vas a enterar ahora! ¡Gris! ¡He acertado! ¡Fargan no ha hecho gris, eh! ¡Me ha tocado! Vale, a mí no me ha salido ¡He acertado! ¡Lexos y tengo miedo! ¡No tengo escudo, eh! ¡Lexos y tenemos que ganar! Vale, yo tengo ahora gris Tranquilo No me gusta mucho lo que me ha tocado, eh, Fargan Te lo advierto Eh... Bueno, yo llevo una esta gris ¿Quiénes ha tocado? 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 ¡Vegeta, eh! ¿A qué caso vais vosotros? A la derecha A la nuestra Es la de siempre ¿Los atraemos por arriba? ¡Lexos y tú tranquilo que... ¡Ostras! La que me ha metido, tío Esta va a ser buena ¡Ole, Xosy! ¡Que buena! ¡Que buena! Vale, pero... Chicos, empezamos ya Cuando vosotros lo digáis Sí, sí Por mí ya, eh Vale, Fargan Dime Tengo un problema Vente, vamos, tenemos que irnos fuera Fargan, vente, acompáñame Vale, vamos, vamos fuera Eh... ¡Nos disparan, nos disparan! Fargan, vente, vente Es el aviso solo, Vegetta Fargan, ¿estás aquí? Eh, ¿dónde estás tú? Aquí, detrás, detrás de la casa Vente, detrás de la casa Vale ¡Oh! ¡Que casi te matan! Jejeje Bueno... ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Viene volando, viene volando! ¡Vegeta, nos han visto! ¿Nos han visto seguro? ¡Muerto uno! ¡No! ¡Está medio muerto! ¡El de la torreza está medio muerto, Vegetta! Una lasti... Eh, espérate Vegetta O llámame Globeta ¡El de la torreza está medio muerto! ¡Eso sí! ¡Está medio muerto! Vegetta, ten cuidado No te voy a sacar Que voy a morir desde ahí Vegetta ¿Cómo hago para bajarme? ¿Cómo? Control, control Suelta el globo, Vegetta ¡No, no! ¡Quiero soltar globos! ¿Dónde estás, Ges... ¡Ahí baja, ahí baja! Es que me puede matar Es que estoy a nada Estoy a un pelo lexossi ¿Qué hago lexossi? ¿Qué hago lexossi? ¡Campea, campea! ¡Campea! ¡Mata! Vegetta, Vegetta, revientale Ostras ¡Rivientale Vegetta, confío en ti! ¡Que tiene escopeta! ¡Hijo de su madre! ¡Que tenía la escopeta! ¡No me acordaba! ¡Que no me acordaba! ¡Que sucia! ¡Que sucia! ¡A 10 de vida! ¡A 10 de vida! Eh, Fargan, lo iba a hacer épico y al final no ha podido ser Vale, vale Estamos 2-1, ¿vale? Si llegamos a 3 hemos ganado Así que, Fargan Elige el número... Yo elijo el 16 Gris Que me está trayendo suerte 18 gris Eh, mirad, mirad Gris, gris Lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí, gris A mí no Vale, yo escojo el 5 gris Yo elijo el 10 verde Fargan, yo no me fío, espérate Eh, Jesús ha dicho verde Atentos Verde? Yo he dicho gris Verde, verde Verde, sí, es verdad Yo gris y me ha tocado gris Y me ha tocado gris Me cago en la leche Fargan, que mala suerte estás teniendo, hijo Pues, pero mala, eh Mala, pero mala Bueno, a ver, llevo una alma morada ¡Hola, hola, hola! Eso sí te hemos chetado, loco Vale, vale A ver, a ver, a ver a mí que me toca Que me toca A ver, a ver, a ver Fargan, estoy chetado, loco Chetado, loco Chetado, loco Chetado, loco Chetado, loco Browser Browser Vale, estamos listos, chicos Preparadísimo Pues Fargan, ¿tú también? Yo sí, yo ya estoy aquí en la casa Espera, espera, espera Si ganamos Habría desempate Exacto, exacto Claro Eso sí no podemos perder, eh No, no, imposible Como sea Creo que no llego Creo que no llego Sí, sí llegas Uff, chaval, que justo Vale Lo estoy buscando, eh, Jesús Yo lo estoy campeando, eh Al final lo estoy campeando Son muchos, chicos No se van a mover, eh Eso sí, tenemos que ganar, eh Eso sí, no podemos fallar, eh Ya lo sé, ya lo sé Por eso estoy intenso Vamos a ver, Fargan Estos globitos que suben al cielo ¿De quién son? No, no hay globos Es mentira, eh Es mentira, es mentira Vale, Fargan ya le he metido un tiro Pero si están en el tejado campeando No, 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 no Es el eso sí solo, eh Están en el tejado No sé dónde están Mirale, mirale, mirale Los tengo ahí vistos ¿Dónde están? ¿Dentro de la casa? No, 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 no Están viniendo Están viniendo, están rusheando Vale, vale, que rushe Buah, Fargan, le he matado Buenísima, buenísima Me ha matado Vegetta Ostras, detrás de mí Fargan No, 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 no Que me da Vegetta Está muy tocado No, no Oye Vamos a por él Vamos a por él, sí No, me pillaron No, no Que me ha llegado Bueno, bueno, como se ha librado de esas Fargan, Fargan, Fargan Vete, vete de ahí Fargan acaba de entrar en la casa Me ha dado, le he dado Me ha matado, me ha matado Vale, Vegetta está afuera Todo quedas tú Vegetta, eh Estoy cagao, eh Eso sí Te digo por dónde va No, vale decir esas cosas No, vale decir esas cosas Que no seas chivato, que no seas chivato Eh, que me está matando el Fargan Que no seas chivato No lo veo, no lo veo No lo veo, eh No lo veo, eh Ah ¿Dónde? ¿Dónde está? Hala ¡Vamoooos, Fargan! Buenísima Madre mía La atención se palpaba La atención se palpaba en el ambiente Vale, chicos Os vamos a dar La última oportunidad De quedar como unos hombres Y no como unos Fargan Doble o nada Doble o nada Vale, doble o nada Y podríamos hacer el desempate otro día En caso de que ganaseis Cosa que lo dudo Vaya, eh, chicos Si llegas hasta aquí con las armas Técnicamente te las quieras, ¿no? ¿Cómo? Broma, broma Vale, le... Espera, te las quito Eh, escucha A ver, pero ya habríamos ganado ya, eh Sí, sí, Fargan Tú y yo ya hemos ganado Pero le vamos a dar El último toquecillo, ¿no? Esta es la de la honra, ¿no? Ya que quedan unos cuantos Eh, quedan cuatro cofres Fargan Que menos, ¿no? Vale, vale, vale Vale Eh, voy a decir gris Yo voy a decir verde Eh, gris, gris Arma gris Yo digo seis Vale, yo digo cuatro Escucha, estoy teniendo una potra Que flipa Bueno, estoy teniendo una mala suerte Que el bo... Como sé que tengo tan mala suerte Se compensa, ¿sabes? Con la buena Yo digo gris Y me ha tocado una Pero vegeta Me cago en la leche Vegetta, ¿de qué hablas? Yo no conozco a ese tal... ¿Vegetta? Esto sí que le ha tocado un RPG Por favor, dime que te ha tocado un bueno No, voy a ir a pool Y voy con una batura Y yo he dicho... Gris A ver, Fargan Y el gris Gris Buenísima, Fargan, buenísima Ay, Dios Vale, pues chicos El último combate de Fargan Sería una lástima que le destrozásemos la cara otra vez Sería una lástima, la verdad Eso sí que hacemos, eh A ver, también hay que decir una cosa Y tenemos que ser sinceros Es decir, estamos teniendo mucha suerte de Fargan y yo Es decir, las armas que nos están tocando Son mucho mejores que las vuestras Me quieren tirar esto Hay que aceptarlo A ver, Jesús Podemos jugar táctico Pero si estáis jugando táctico en todas Eso sí que estabas... Es verdad Pero si estabas en lo alto del tejado que te hemos visto Trozo caquilla No sé de qué te estás hablando, Vegetta Yo no he visto nada, eh Vamos a jugar táctico, dices Vale Hola, hola, hola Que han puesto otra torreta Cuando queráis empezamos Pues por mí cuando quieras, Vegetta Madre mía, ves que tal No es que te ha faltado tiempo, eh Has dicho Fargan, cuidado por detrás Te cubro Eh, me disparan Fargan Ostras, como han puesto niños Cúbreme, cúbreme Mirale, Sossi, ya está allí subido Vale ¿Qué? Sossi, dos contra uno Noo El Sossi Otra vez en el tejado Si, si, si Estaba ahí Cochineando un poquito Eso sí, cuidado que tiene RPG Cuidado, cuidado Otra vez en el tejado ¡Detrás! Carga esto ya Vegetta Eso sí Eso no ha muerto Esperate, eso sí ¡Que! Me suicido Bueno, Vegetta se va A lo grande Vamos Bueno, chicos Por aquí vamos a dejar el episodio Está claro que hemos ganado Y hemos Simplemente esto era para dejar los cofres listos Pero bueno Bueno, ha sobrado un cofre Ha sobrado un cofre Era para que nos fuéramos felices Yo creo Exacto, simplemente para que lo tuviese Que mala leche, chaval Como se... Es que el Sossi se quedaba en el tejado de Fargan Nada, nada, nada En el tejado todo el rato De ahí no ha bajado Pero si estaba abajo ahora Cuál tomate campe... Míralo, si sigue en el tejado Si es que no se puede de los tejados Míralo 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 Mira donde está Mírale Sossi ¡Si! A tu casa Bueno chicos Por aquí dejamos el episodio de hoy Si queréis más videos de PvP de estos Dejad un buen like E importante lo que os he dicho al principio Vale Que el código de vgeierta777 Character ya tiene fortnite se os quita asi que volvedlo a poner en caso de que haya sido asi si lo quereis usar pues perfecto y de verdad que ayuda muchisimo y me anima un montón vale asi que dicho esto me despido y el proximo dia nos vemos con mas un besazo y chao 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 y encima nuevos camuflajes como este pooh